Ahora sí, el más chameador de todo el mundo. Ahora sí. Armando Coronel, Aya Producciones. Somos la grande de la cumbia para todos San Juan de Lurigancho. Y para todo el Perú. Dijiste que me querías, que tú me amabas y era mentira. Tú nunca quisiste a nadie, solo querías tú verte muy linda. Y sentirás que estás sola cuando vienes atrás, el tiempo que has perdido por vanidad. Vanidad. Sentirás que estás sola cuando vienes atrás, el tiempo que has perdido por vanidad. Vanidad. Y somos la grande de la cumbia, con gran sabor. Solo para ti, mi gran amigo. Ernesto Rodríguez. Salud. Armandito Coronel, Aya Producciones Internacional. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Para William. Para William. Buena, Walter. Vamos a hacerlo limpio. One, two, three, four. La grande. De la cumbia. Uno, dos, tres, va. La grande. De la cumbia. De la cumbia. Para todos ustedes, con cariño. Vamos a continuar viniendo aquí ya la voz de nuestro gran amigo Carlos Rodríguez. Siempre con la grande de la cumbia. Y solo para ti, con cariño y sabor. Licita, feliz cumpleaños. Salud. Para mi casa, luz. La Guairona. Tanta, droga. Ya ves cómo estoy. Mira cómo no me acuerdo. Will. La gente de la Guairona. La Guairona. Si que ella mía te preocupará, que el amor al tanto que esco. Yo no puedo continuar así, yo siento te sin hablar. Te ofrezco todo, mi amor, solo para ti, solo para ti. Con el tiempo prenderás que la madre vivir. Te ofrezco todo, mi amor, para ti, solo para ti. Con el tiempo prenderás que la madre vivir. ¡Epa! Oye, qué buena. ¿Qué tal esa gorra? Luchito de la Guairona. ¡Oye, Luchito! Luchito de la Guairona. ¡Tu marido! Luchito de la Guairona. Para ti, solo para ti. Con el tiempo prenderás que la madre vivir. Te ofrezco todo, mi amor, para ti, solo para ti. Con el tiempo prenderás que la madre vivir. ¡Epa! ¡Epa, Claudio! ¿Qué dice? ¿Habrá traído eso? ¿Habrá traído eso? ¿Estás serio? Tú eres la alegría de mi vida. ¡Epa! Tú eres la alegría de mi vida. Y quieres ser cercano. Y quieres ser cercano de la hija de ti. Tú eres la alegría de mi vida. Y quieres ser cercano de la hija de ti. Así que, para ti, hermanito Coronel, todo el cariño y el aprecio grande de la cumbia. Hay ya producciones, siempre en el corazón del pueblo, siempre en el corazón de toda esa linda gente. Para ti, mi hermanito. Fita. Armando Coronel. ¿Me parece o ya? Hay ya producciones internacionales. Para Fita. Escucha eso, solo para ti y en la voz de Carlos Rodríguez y los muchachos de la grande de la cumbia. Para Fita y Carina. Luchito. Buena, Luchito. Ayer perdí un amor. Mi sueño de ser feliz. Quizás que un pan le sechó. Oye, ya que me engañó. Y ahora que se ha marchado, no la puedo olvidar. Y ahora que se ha marchado, quizás tendré que llorar. Para mi mamacita Inesita Rodríguez. Como te quiero, mami. Inesita Rodríguez. Para mis hijos, Andy, Lu, Edu Leca y Mía. Y para mi causa, Luchito. Luchito, la boirona. Ayer perdí un amor. Mi sueño de ser feliz. Quizás no el pan le sechó. Oye, ya que me engañó. Y ahora que se ha marchado, no la puedo olvidar. Y ahora que se ha marchado, quizás tendré que llorar. La olvidaré, la olvidaré. Con el tiempo la olvidaré. La olvidaré, la olvidaré. Aunque tenga que sufrir. La olvidaré, la olvidaré. Con el tiempo la olvidaré. La olvidaré, la olvidaré. Aunque tenga que sufrir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Figue. Para Figue. El mar. El mar. El más. Luchito de la boirona. La Luchito, mi hermano. Mi hermano, ¿por qué será? La Luchito, mi hermano. Necesitamos. Ya comenzamos. Ahí. Buen sabor. Solo para ti. Jamás. Jamás en mi vida. Ya pasa. Ya pasa más bien, hermano.